de la ciudad de Bogotá. Gerardo Mendoza, el supuesto asesino del ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos, detenido el jueves, apenas lo tuvieron el jueves, dimos aquí la noticia, lo mataron el fin de semana, tres días después de haber entrado al reclusorio preventivo de Puente Grande, en Jalisco, un penal de mediana seguridad. Las autoridades dicen que murió luego de una riña de un pleito con otro preso. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, los hechos ocurrieron a las nueve y media de la noche del sábado, cuando Gerardo Mendoza estaba en un dormitorio con otros reos de peligrosidad similar. Gerardo estaba caminando cerca de una escalera cuando tuvo un choque de hombros con otro reo identificado como Juan Pablo N. Esto generó una pelea entre Gerardo y Juan Pablo, sin embargo este último agarró la rama de un árbol y le dio varios golpes en la cabeza a Gerardo hasta matarlo. Momentos después llegaron los guardias de la cárcel. La Fiscalía de Jalisco había solicitado a un juez que Gerardo Mendoza fuera trasladado al reclusorio metropolitano, un penal de alta seguridad y con menos población. Pero el juez se negó. Juan Pablo N., el asesino de Gerardo, estaba preso por robo y homicidio calificado y de acuerdo con sus primeras declaraciones, no se tiene registro de que tuviera problemas previos con Gerardo Mendoza. Siete años en detener a esta persona, se le presenta el jueves, se va a la cárcel y el sábado, porque rozó con el hombro con otro preso, lo mataron. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!